Es una pulsera Que dura una vida Es una batalla Nueva cada día Uno siempre cree Que el mal está afuera El mal es mi carne Y eso me envenena Aguijo la carne Esa es mi condena Y no para ese veneno Basta el corazón Siempre necesito De tu antídoto Y esto resbala sin frenos Basta el corazón Siempre necesito De tu antídoto Tu perdón Tu perdón El bien que deseo Me cuesta lograrlo El mal que no quiero Viene sin llamarlo Uno siempre cree Que el mal está afuera El mal es mi carne Esa es mi condena Esa es mi condena Aguijo la carne Y le doy pelea Y no para ese veneno Basta el corazón Basta el corazón Siempre necesito De tu antídoto Y esto resbala sin frenos Basta el corazón Siempre necesito De tu antídoto Tu perdón Y no para este baile Cuando lo elegimos bailar De tu mano De tu mano Me agarro bien fuerte Y no me soltarás Y no para el veneno No para Nunca parará La batalla La batalla La batalla Que dura una vida Y no para este veneno Basta el corazón Siempre necesito De tu antídoto Y esto resbala sin frenos Basta el corazón Siempre necesito De tu antídoto Tu perdón Ay, lo que para ese veneno Y es tu amor Lo único que mata Ese veneno Tu perdón Y no para el veneno Y no para el veneno Y no para el veneno Y no para el veneno